Buenos días amigos, soy Rubenillo17 y bienvenidos a todos chicos a un nuevo vídeo de GTA V Online Y ojo chicos, porque hoy se viene el día más esperado desde que salió GTA V Literalmente, el más esperado hoy chicos, se ha venido el DLC de GTA V del juicio final chicos El DLC en el que por fin han incluido el jetpack chicos Además, de mil cosas más, vale, si hoy se ha venido y este va a ser el primero de muchos vídeos que vais a tener tanto hoy como mañana, vale Vamos a traer un montón de vídeos, no puedo traer 20 vídeos porque tendréis el canal petadísimo y no me gusta eso Pero os voy a traer bastantes vídeos, tanto hoy como mañana, vale, con un montón de cosas que ha traído el nuevo DLC, vale Antes de nada chicos, comentaros, uy, un momento, bajo voz a la tele porque... Ah no Vale, vale, resulta que el sonido se escucha por el mando ¿Por qué exactamente? Bueno, resulta chicos, como digo, que básicamente, eh... Salida, TV, auriculares, altavoz estéreo, creo que es ahí, ¿no? Yo creo que sí, pero bueno, la cuestión es que hoy chicos, eh... como estáis viendo, no estoy con mi cuenta, vale, estoy con la cuenta que... bueno, me he vestido más o menos similar, vale, estoy con la cuenta de un suscriptor, vale, que como estáis viendo Tiene más de mil millones de dólares aquí en GTA, vale, me la ha dejado, es un suscriptor que se llama Eric Crack, vale, puto amo, sin duda Y me ha dejado su cuenta para que pueda enseñaros todo el contenido del DLC, vale, básicamente porque, como sabéis, yo tengo un millón y pico, no sé qué Y comprar el DLC, pues, creo que a lo mejor son 30 o 40 millones, comprarlo todo, vale, es mucha pasta Y evidentemente no da el partner, así que me ha dejado su cuenta, vale, así que muchas gracias Eric por tu maravillosa cuenta con mil millones Y vamos a enseñar todo lo que hay en el DLC, vale, como digo, voy a traer muchos vídeos, vale, normalmente os hago un vídeo recopilatorio con todo Pero en esta ocasión os voy a traer bastantes cositas, no sé si os lo podré traer exactamente todo, porque ya os digo que os traería 50 vídeos Porque es que son muchas cosas las que han metido, pero os intentaré traer la mayor parte de las cosas, vale Lo primero, el vídeo de ahora mismo se va a centrar en, como digo, hoy vais a tener muchos vídeos en el canal, vale Así que muy importante que estéis atentos al canal todo el día, aunque no os lleguen notificaciones de YouTube Da igual, entrad vosotros al canal, porque hoy vais a tener muchos vídeos, vale, de verdad Así que, hoy, ¿qué vamos a hacer? Lo primero de todo, ver el negocio, vale Ya sabéis que en toda gran autorización de GTA siempre meten un nuevo negocio Pues hoy no ha sido menos, sin duda, esta autorización se lo merece Así que vamos a ver el negocio, chicos, que básicamente aquí en Internet nos venimos a Forclosure, a Maze Bank Y los nuevos negocios que han incluido son estos de aquí, vale Los moraditos, las bolas estas moradas, que como veis son instalaciones, vale Se llaman instalaciones todas, la del embalse, instalación de la granja eólica Instalación del río Zancudo, la del desierto, vale Son instalaciones, vale Estos son los negocios La única cosa más arriba de que tener unas amplias instalaciones subterráneas Es tener unas que se puedan inundar en cualquier momento Si evitas realizar prácticas de tío cerca del muro este, lo más seguro es que no te pase nada Muy bien, vale Pues como veis son instalaciones subterráneas, vale Nosotros, como veis, más o menos están por la parte norte, la mayoría, vale Aquí en la ciudad, como veis, no hay ninguna, vale La más cercana sería esta, vale La del lago Con lo cual, esta va a ser la que vamos a comprar, vale Porque es la que más cerca nos pilla de la ciudad, ahora para ir y demás, vale Así que vamos a pillarla El precio inicial es de 3 millones Las hay más baratas, vale Por ejemplo, esta de la base es 1,6 Lo que pasa es que está bastante lejos, ahora para enseñarosla y tal Y vamos a pillar esta de 3 millones, vale Que básicamente, pues Eric me ha dado permiso Me ha dicho, compra lo que tengas que comprar, vale O sea, con ese dinero, lo que quieras Así que vamos a pillar esta, ya que la tenemos más cerca Para no tardar más en llegar luego, vale Vamos a ver qué se puede hacer por aquí, vale Este, bueno, este sería el diseño original, vale Básicamente, luego podemos meterle la edición de los profesionales Luego este, potencia, transmite una increíble fuerza, vale Autoridad, en plan azul como la policía, ¿no? Influencia, ese no me convence mucho Este tampoco, imperio y supremacía Pues creo que este rojo ha sido el que más me ha molado, quizá Porque este es como de la policía, este no Pero este igual, uno de estos dos Creo que este me ha molado más, le vamos a poner ese, el estilo ese, vale El potencia, luego diseño ¿What? Le podemos cambiar Hola, qué guapo, le podemos cambiar hasta Hasta los ladrillos del muro, ¿en serio? ¿Qué dices? Hostia, pues este está muy guapo, ¿eh? Le voy a poner este Vale, luego, cañón orbital ¿Qué cojones? O sea, espérate, ¿cómo que cañón orbital? Hubo una época en la que tener un ejemplar de cada arma del planeta era suficiente Pero eso se acabó Estos días, si un satélite no te protege Es como si estuvieras jugando con palos afilados Invierte en el sistema de armas orbital Y por un precio fijo podrás pulsar el botón rojo Y que lleva fuego en cualquier zona de la tierra o del mar Que te desagrade ¿Qué? O sea, podemos pulsar un botón y bombardear Yo qué sé A un enemigo que vaya por ahí Que nos esté reventando O sea, me lo estáis diciendo en serio Se lo ponemos ¿Cuánto vale? Nah, 900.000 pavos El cañón orbital Hombre, a ver Si está tan chetado como yo imagino Que es en plan Que destroza la parte del mapa que sea No está mal Pero, joder 900.000 pavos Luego, sala de seguridad Este es el corazón del laberinto Es de este centro de seguridad personalizado Podrás ver una serie de pantallas de vigilancia Y masturbarte Lo normal Perfectamente aislado de todo Y en un lugar a prueba de bombas Además, podrás acceder a los servicios exclusivos del equipo de asalto Unos mercenarios de élite Que harán que tu influjo asesino se extienda a cualquier persona del estado Y viene con un armero empotrado por defecto Vale Se lo ponemos 750.000 Joder Luego, sala de descanso Vale, cristal de aislamiento Hostia Se lo ponemos Prefiero que se vea todo en realidad, ¿no? No sé No, no se lo voy a poner A ver Especializado Prestigioso O principal Pues Creo Que me mola más Creo que me mola más este, la verdad Vale Y luego Dormitorio Por último Que sería añadirle esto La cama básicamente Ah, vale También le podemos poner esto, ¿no? Pues le vamos a poner este Para que pegue con el otro Básicamente Vale Pues ahí está 5.568.000 Acabamos De comprar Nuestro nuevo negocio De instalaciones Chicos Volver al mapa Y vamos a ir para allá Vale Está aquí Vamos a cerrar desde aquí Vale Nos ha costado Ya habéis visto El más caro que hay en el mapa Tío, no sé por qué Se sigue escuchando Desde aquí En serio No lo entiendo Sonido Altavoces estéreo Altavoces envolventes TV Si es que Ah, altavoz del mando Ahí está Vale, vale, vale Ahora sí Vale, perfecto Vale A ver un momento Entonces Vale Ahora sí Ya está Es que tenía lo del altavoz del mando Vale Vale, vamos a ir hacia nuestro negocio Vale Que lo tenemos en la parte Norte Aquí está Vale Lo del H Que es un helipuerto Supongo, ¿no? Vale, vamos a ir con este vehículo Que como digo Es del subjetor Vale, no es mío Y vamos a ver Estamos a dos kilómetros Por eso Cogemos el más cercano Porque es que el resto Estarían a tomar por culo Cada vez que queramos ir Pues están un poquillo lejos Y vamos a ver Verás a la planificación De tus nuevas instalaciones Para activar El golpe del juicio final Como VIP o tal Vale Básicamente es el nuevo negocio Vale Lo de las instalaciones Que no sé exactamente Qué cosa existirá Pero también tenemos misiones Vale O sea, han incluido misiones Que lo ponía Eh, desde Para desde dos hasta cuatro jugadores Vale O sea, misiones cooperativas Y... Ahí va Y básicamente pues eso Tenemos misiones cooperativas Que habrá que ver Si se pueden hacer o no Vale O si están guays o no Igual son chustas No sé Ya veremos Si os las puedo traer o no Vale Ya veré Ya veré La cuestión es que De momento Vamos a dirigirnos allí Estamos ya un kilometrito No me he cogido el vehículo más rápido Precisamente para ir Vale La PC Pero bueno Pero tampoco está lejos Así que no pasa Pero eso Vamos a ver A ver Supongo que nos harán un tour Vale Porque siempre que salía algo De comprar instalaciones y cosas Como cuando compramos el hangar El búnker Todo eso Siempre salía para ¿Cómo se dice? Un guía ¿Vale? Que nos explicaba todo ¿Vale? Entonces Como la cinemática digamos Así que vamos a ver Si Uh, pensaba que había Para grabar la capturadora No, vale Vamos a ver si Si Sucede igual Yo supongo que sí Porque con todo el negocio Pasa igual Que nos ponen ahí un tour Vale Lo tenemos aquí además En la misma presa El negocio O sea que está bastante bien Vale Ah Y estamos Así que eso Vamos a ver la cinemática A ver que tal está A ver si mola Y que nos explique un poco En que consiste Porque realmente No tengo ni idea O sea no sabemos todavía En que va a consistir todo esto ¿Vale? A ver Y sobre todo Lo que os he dicho ¿Vale? Muy importante Que sepáis que a lo largo De todo el día de hoy Y de mañana Porque es que ¿Sabéis lo que pasa? Que son tantos vídeos Que no os los puedo traer Todos en un día ¿Vale? Porque es que Tendríais 20 vídeos en el canal Y no me gusta eso En plan uno cada hora Lo siento No puedo ¿Vale? Así que Principalmente os lo traeré Entre hoy y mañana ¿Vale? Ahí está Vale chicos Así que ya sabéis Permaneced atentos al canal ¿Vale? Muy importante Cinemática principal Vamos allá Se abren las instalaciones Y nos metemos bajo tierra Las instalaciones están Debajo del lago Vale Vamos allá El garaje puedes almacenar Vehículos armados grandes Y el Avenger No sé que es el Avenger Supongo que sea un vehículo nuevo El taller de las instalaciones También te permite Multiplicar el Avenger Y los vehículos armados grandes En la planta del garaje Te da acceso a varias armas Cabanas de vigilancia Aramero Y el terminal del equipo de asalto Tenemos el servicio Para el escaseo Y te permite utilizar las instalaciones Como lugar de aparición Cuando entres a una sesión Bien Oye pues mola El dormitorio No se veía así En las imágenes ¿Eh? Habla con cualquier Recepcionista Para comprar aperitivos O para solicitar Que te envíen aeronaves De pegar sus a las instalaciones Ok ¿No va a haber Entonces tú o qué? No Toma el control Del cañón orbital Para observar San Andreas Con satélite de vigilancia O para que para Un ataque orbital Contra el objetivo Que elijas Nah O sea Es que eso Tiene que ser la hostia Vaya La sala de planificación Del golpe Activa la pantalla De planificación H como VIP Jefe o presidente De un club Para iniciar El golpe Del juicio final O sea Ojo Porque Agüita con eso Vale A ver qué sucede aquí Porque No hay Tour O sea No hay tour Me parece muy extraño Porque siempre que compras Un negocio O a lo mejor es que Esto no es un negocio O sea Simplemente es una instalación Pero no es un negocio A ver qué es esto Ah Esto es para salir Vale Aquí es donde se sale Y que habría Que pillar el vehículo Y bajará Y bajará hasta aquí O cómo está el tema Uy Le he dado sin querer Rubén eres el mejor Me dice Diego Pruna Pero por favor Diego Pruna En plan Sabe que estoy con esta cuenta Vale Vale Vamos a hacer una Una revisión de esto Claro es que como no es mi cuenta Es lo que os digo Está activado los mensajes Está activado todo Vale Entonces me está llegando Todo lo que le llegaría a él Vale Pero bueno Quería salir ahí Diego Pruna En el vídeo Vale Vamos a ver Vamos a hacer un tour Porque Me he salido sin querer Básicamente Vamos a ver las instalaciones Pero ya os digo Me extraña Que no haya ningún Ningún jefe Ni nada O sea No sé Al que le compramos el negocio Digamos A ver qué es esto Por aquí se puede entrar No Vale Esta parte Tampoco se puede Uh Tenemos escáner Y todo Ahí está Pita Pero como soy el jefe Me la sopla Este es el de seguridad Este Este se llama Mike Vale Mike es el encargado De seguridad El que está ahora mismo Con el mapa de San Andreas Diciendo Uh Si un photoshop por aquí Un photoshop por allá Y es el que se encarga De que entre todo el mundo Que vaya armado Vale O sea Es Mike Ya lo iréis conociendo Las puertas se abren En plan Automáticamente Buah La armería Tú Vale A ver este señor ¿Se puede hablar con él? Nah Ah Eh Eh Si Si Para ver las cámaras de vigilancia Vale Tenemos Ahí está el logo de Vayavel O sea Suscriptor de Vayavel También supongo Estará en su crew Eh ¿Cómo se cambian? Ah vale Que las puedo mover así Pero que parte es esta Ah Sala de planificación de golpe Vale Y es donde se planifica Vale Esta es la exterior Este es el garaje También es el garaje Visto desde otro punto La sala de descanso Ahora la iremos a ver La oficina Eh Otra visión de la oficina Básicamente La recepción Está el logo Por todos lados Más recepción No sé Hay un montón de cámaras Tío Sala de seguridad Ahí estoy yo Uy me he equivocado Le he dado Arriba Sala de guerra Vale aquí es donde La El orbital Hay que ir a ver Esa sala también El dormitorio Pues un cuarto No me hay corriente Que es para dormir Pero bueno Os lo enseño también Y la planificación de golpe Vale ya están todas vistas Vale Eh Desde aquí se puede hacer algo Dom No me interesas Vale Desde aquí Para acceder al terminar Del equipo de asalto Vale Esto creo que es para mandar enemigos Mira que En este momento no hay objetivos A los que eliminar Efectivamente Esto es para mandar enemigos A matar Es como los mercenarios Vale Que hacíamos desde el móvil Pues es lo mismo Básicamente Es como Adiós Pero ahí está Minigun Que cojones Has entrado desde aquí Hasta luego No Pues acabamos de pillar Una minigun Por la puta cara Vale A ver Más salas Esta de aquí Ah no Esta es la misma Vale Pues venga Esto es la recepción Hemos dicho Que podíamos hablar Con los recepcionistas Para traernos vehículos Y tal Esta Se llama Samantha Vale Como estáis viendo Samantha tiene cara De que De que le gusta Le gusta repartir aperitivos Y luego tenemos aquí A Bobby Vale Bobby Es el encargado De traerte los vehículos De Pegasus Vale Básicamente Luego Por aquí No sé Hay un panel ahí Que tal Vale Este es el dormitorio Que tenemos aquí Maravilloso Muy bien Gracias Diego Ya Ya vas a salir en el vídeo No pasa nada Tenemos aquí para dormir Aquí para cambiarnos la ropa Supongo que nos deja Ahí está Nos podemos cambiar la ropa Y todo Y luego Ah no Por aquí no me deja Hay que irse por aquí Vale Esto es Esto que es Esto es la oficina Si no me equivoco Si Esto es la oficina Que aquí tenemos Pues una manzanita Y que se puede hacer desde aquí Ver la tele Básicamente Supongo que se podrá Si nos sentamos Tenemos aquí nuestro iFruit Maravilloso Para navegar Vale Aquí es donde en principio Están los negocios y cosas ¿Puede ser? No Es internet normal y corriente Pensaba que estaría aquí En caso de haber negocio Se maneja siempre Ya sabéis Desde la oficina del S Pero no sé Se ve que esta vez No Me sale por aquí Vale Esa es la planificación del golpe Por aquí algo más Bueno Aquí abajo está la oficina Bueno, espérate Porque a lo mejor desde la oficina Desde aquí sí que se puede Hacer algún negocio Luego aquí que hay Ah, vale No, esto es la recepción A ver Vale No No se puede Tocar esto Vale Pues vamos a ver La parte del golpe Lo que pasa que No sé si será en plan Iniciarlo o algo así Vale No estoy seguro ¿Esto qué es? Vale Esto es lo mismo Esa es la planificación del golpe Y por aquí tenemos Uy Se me ha quedado quieto Ah, vale Vale Aquí es donde viene la parte de cinemática Vale Perfecto No te conozco de nada 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 Mr. Hurtz Se tomó su primera compañía pública Cuando era 22 años Ah, 21 y 3 cuartos Estaba de 1.5 mil millones Cuando yo era 25 No, 1.500 millones Cuando cumplió 25 Su puta madre Nos explicarán en qué consiste el golpe final El golpe del juicio final Que será algo en plan Ojalá lo grande No sé por qué ahora además Los vecinos han empezado Con la música Torrayante No sé por qué Creo que no la escucháis Pero yo sí Y es súper rayante A ver ¿Esto que es como CD o qué? Give Clifford data Y no más problema Clifford was on to something Pero ahora el data está desaparecido ¿Se tiene que ser los rusos? O los koreos O los iranianos O los chinesos Usando un agente de proxí El hecho es Si no podemos descubrir quién está detrás de estas brechas Entonces Clifford es no útil Si podemos pagar Claro que podemos ayudar Hay tres brechas de data I need you to Unbreach Rebreach Broach I'm a natural communicator I'm a... Ya, you're getting off topic No, this is the topic How I've been treated How I've been mistreated It's an American tragedy Kill the clever genius So that numskulls Could take cheap bribes Yeah, I'll pay I'll pay whatever takes We'll need serious cash Six figures Minimum No problem My share price Is through the route Six cifras mínimo O sea, está hablando De mínimo cien mil Tres problemas Tres fáciles Soluciones ¿Puedes parar de hablar Como si te hagas Un speech keynote, por favor? ¿Do que hago eso? ¡Sí! Tres data Tres datos 250 trilios Datapoints en manos Tres simples Tres soluciones Tres soluciones simples Primero Un mensajero de datos Al que mataron En las calles de los santos El cuerpo está en el depósito De cadáveres Hay que ir al depósito De cadáveres A por ese cuerpo Vale, segundo O sea, esa es la primera misión Segundo Cuatro furgonetas Están emitiendo En la cantidad de datos Militar Que han necesitado Seguros Necesitaréis coches Para localizarlas Y un coche mío Podrá prestaros Unos coches Aquí Ok, eso suena fácil ¿Qué es el tercero? El nuevo server De la primera 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 Pero si alguien Pueda entrar Solo dame un minuto Sé estos Helicópteros Estas cosas ¿Eh? Ahora, Avon Estos todos Parecen Un poco randos De supuesto Parecen randos Porque no eres Un supercomputer El supercomputer Lo solucionará Nosotros Solo damos más datos Sobre los datos Para que podamos Datar Y Vamos a trabajar Y Buena suerte Vale Pues ahí está Vale Pues estos serían Los golpes ¿Vale? Son tres misiones Básicamente Que están aquí Los tres objetivos ¿Vale? Son estos tres marcados Creo Y como veis Pues realmente Están los tres en la ciudad Con lo cual Haber pillado este Este bunker Digamos Esta instalación Está bien Porque tenemos Los tres cerca De hecho uno Tenemos bastante cerca Que sería este De aquí arriba Así que bueno Vamos a seguir Porque me faltaba Esta parte Por mirar ¿Vale? Del negocio A ver que hay aquí ¿Se puede hablar Con esta gente? No se puede Esto que simplemente Bases de datos ¿No? Parece Sí Y ya está Vale Pues como estáis viendo Estas son las instalaciones Chicos Básicamente Es registrarse Como VIP ¿Vale? De cualquiera De las De los trabajos Que tenemos De la serie De monteros O algo así ¿Vale? Registrarse como VIP ¿Vale? Que eso básicamente Desde aquí Ojo No posee ningún Avenger Lo poseeremos Eh Seguroser ¿Vale? Le damos a Seguroser Registrarse como jefe Ya está ¿Vale? Te haces jefe Y ya podríamos Hacer eso ¿Vale? Que básicamente Son los golpes Es hacer los golpes ¿Vale? Así que como estáis viendo Pues esta es La instalación ¿Vale? A todo lujo de detalles Como veis Es bastante tocha La verdad Tiene un poquillo de todo Lo que pasa Que pensaba Que tendría algún Negocio Pero no No es negocio Solamente es para Para el golpe Eh También para lo de la Avenger ¡Ay! Espera Lo de la sala orbital No las hemos visto Calla, calla Que casi me voy sin mirar La sala orbital ¿Eh? Casi me voy sin mirar La sala orbital ¿Dónde está la sala? Este es el dormitorio Aquí Ahí está Casi me voy sin ver La sala orbital Tío Vale Vamos a ver Cómo se ve esto ¿Vale? El cañón orbital A ver Me gustaría ver Si se ve Cuando explote Y todo eso Mira ¡Lol! 500.000 Y 750.000 No hay jugadores Disponidas A las que apuntar Evidentemente Pero 750.000 O sea Seguro que esto Es una burrería Que revienta Toda la zona O algo así ¿Eh? Seguro Disparo objetivo Con el cañón vital Usando la puntería manual Vale 500.000 Y observa San Andrés Mediante las lentes De cañón vital Sin capacidad De disparo O sea ¿Qué Dices Chaval? Hostia Eso sí El cañón Tiene poco zoom ¿Vale? O sea Realmente Digamos que De lejanía Digamos Tiene zoom De lejanía No tiene De cercanía Sí Más o menos Aprecia Si veis Este coche va por aquí Y tal Pero Joder Joder Hostia Que pasada Tío Guay Si disparo manualmente No me saldrá Una estrella Ni nada ¿No? Seguro que hay que comprarse Por ejemplo Vamos a reventar Pues no es pa' tanto No es pa' tanto A ver No sé Sí que es una explosión Que ha destrozado A lo que había ahí Pero O sea Si quieres matar a alguien Te lo cargas Pero no sé Yo realmente Pensaba que iba a ser Algo más Una bomba nuclear O algo así Y es una explosióncita Que ha ocupado Este rango ¿Vale? O sea No sé Bueno Es un cañón No sé Pensaba que iba a ser Más espectacular Sinceramente Pero bueno La cuestión chicos Ahora sí Ya hemos visto Todo lo que hay En esta oficina ¿Vale? En las instalaciones Yo creo que nunca Le voy a decir instalación Porque siempre me sale Oficina automáticamente Así que como veis Estas son las instalaciones ¿Vale? Ahora para salir de aquí Se salía Desde aquí Había que pasar El control de seguridad Esto nos llevaba Al garaje Ahí está Y Oh mira Hay vestuarios aquí Qué guapo No me había fijado en esto Hay vestuarios aquí Para cambiarte Vale Y aquí como veis Pues se puede Bueno Espérate porque No hemos visto Esta parte de aquí A ver qué hay aquí Más vestuarios ¿No? No Aquí hay taller Vale Este es el taller Donde podemos modificar El mecánico puede modificar El Avenger El Truster El Truster O cualquier vehículo Armado grande Vale Maravilloso Y esto pues eso Lo del taller Vale Perfecto Pues eso Como estáis viendo El taller Tal Aquí Lo que quiero ahora probar Es si tienes que coger el vehículo Y venirte aquí a la plataforma Para salir O sales automáticamente Es lo que quiero ver En plan Porque veis que hay una rampa Y todo Entonces no sé si tienes que coger el vehículo Y venir Que además te da espacio Para Para Conducir y todo A ver Uy Se me ha ido No hombre No Que quiero conducir Venga Ahí estamos Vale No hay que conducir Vale Es que digo Como justo está la rampa y tal Oye sale bastante rápido eh No hemos tenido pantalla de carga Eso mola mucho Porque Cuando metieron el búnker Por ejemplo Acordaos de que Era exagerado La pantalla de carga De 7000 años Esta Ha salido Instantáneo O sea Me alegra Parece que no Pero me alegra un montón eso O sea de verdad Es un detalle Que dices Hola Porque el búnker Era 7 putos años De pantalla de carga Y este va genial Bueno chicos Pues como estáis viendo Igual se me ha alargado un poquito El tema de la oficina La verdad No quería haber hecho un vídeo tan largo Porque como digo Hoy tengo que subir Muchos vídeos Vale Y no quiero que sean tan largos Para básicamente Que os de tiempo a verlos Vale A lo mejor unos 15 minuticos Algo así Para que os de tiempo a verlos todos Y que no os tiréis todo el día viendo vídeos Eh Pero bueno La cuestión Eh Como habéis visto Estas son las instalaciones Vale Que nos hemos pillado de aquí del lago Espero que os haya molado chicos Y como digo Permaneced hoy atentos al canal Aunque no os lleguen notificaciones de Youtube Entrad al canal Cada dos horitas O así más o menos Porque habrá bastantes vídeos hoy Vale En el próximo vídeo Veremos Los vehículos Chicos Veremos los vehículos Todo lo que han metido nuevo De vehículos Y compraremos Alguno ¿Vale? Así que nada Un besado muy fuerte Reventad los likes Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós